y cuando me queda ni me acuerdo no tengo mucho así que voy a agarrar lo que tienen pocos como así de por qué no eso está que no podemos hacer ok ¿Qué es esto? Nada aquí, nada por allá Ventanas quebradas Eso voy a agarrar para resistir más corriendo Este se cansa muy rápido Y eso fue lo que dijo ella Creo que el grandote está por ahí ¿No puedo tirar? No 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 tengo miedo a ninguno de estos Bueno, un poquito Creo que aquí hay algo Tengo ocho Otra vez aquí me están saliendo varios Pero no Ni sabía Ya tengo mil otra vez No necesito sabotaje Oh shit Ok, ahora ya sé por qué necesito la botella Ah, ahí Fuck Todavía me golpeó Es bueno que no me mató Ah, está allá Shit, donde estoy aquí Creo que ya salió afuera Logico Logico, ¿no? Fuck Fuck you Thunder Joking Segmentic Yeah Fuck, necesito otra botella What the fuck Oh, si ahora la cambié a 15 ¿Qué ya? ¿Qué fue eso? Ahora no Por lo que sí sé que Oh, aquí está una botella Vamos a explotar Creo que no hayan escuchado eso No hay más Ok Ok, la otra vez para bajar Así que Voy a subir aquí arriba A ver qué hay Ya no me acuerdo El gigante está ahí No, ni gigante Pero Un poco de esto Un poco de aquello Una llave Oh, shit Sigamos para abajo Ok, sí se puede dejar Voy a caer Oh, fuck Oh, shit Me asustó Man Desapareció No sé Si necesito escaparme Por ahí puedo irme Cállese Voy a dar un disparo A ver qué onda No, bueno Agasté las balas Oh, sí Ya que tengo Oh, que están abajo Shit Pero ni siquiera tengo Ni tan siquiera tengo una escopeta Fuck Hey, porquitos Son feos No quiero ir para allá Vamos a ir por acá Mejor me cubro Sí Oh, fuck Oh, corre, motherfucker No me lleno Qué forma de aparecer Esto es esto A correr Oh, fuck What the fuck Is that Vamos a ver de aquí Shit Shit Okay Up, up And away Uh Uh A ver Que era Que era Oh, sí Oh, sí Ya puedo armar esto Crear Okay Qué bien Qué bien Ok, qué, cómo Oh, no tengo más Oh, shit Oh, shit Oh, pero lo puedo poner Oh, que necesito el arma Todavía Ok No No importa Esto Esto Y esto Ahora sí Abajo Hay una trampa Ahorita lo voy a desarmar Para que Sí tenga Lo más Vamos ¿En serio No puedo brincar eso? Fuck Ok Ok Fuck 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 Jaja Se que hace mucho Rero Man Shit Ok Por si acaso Te necesito Más bala Ya sé Dónde encontrar Fuck Oh, shit Que fue eso Oh, fuck What the fuck Creo que había alguien O era ahí arriba Allá arriba Creo que aquí Puedo subir Man Si Ok What the hell Toma Una pelea de titanes Una pelea de titanado No Estoy diciendo que no me jono A poco A poco El que estaba Ahí me vio Shit Bueno Está bien Oh, fuck Más Oh, fuck Tienes que sacar otro Esta vieja ¡Obsen! ¡No! ¡Uff! Falló ¡Tama no muere! ¡Lo voy a aplastar! ¡No que ya muere ya! No que ya saquen eso porque... ...se que ya ha muerto